Las instalaciones de la unidad médica Ríos, instalada en la colonia Villas del Rey de Mexical y Baja California, fueron clausuradas temporalmente por las autoridades de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, luego de que su propietario, el médico Juan Carlos Ríos Sotelo, anunciara a través de sus redes sociales que habían encontrado la cura para el COVID-19. Durante el operativo, las autoridades sanitarias lograron el decomiso de medicamentos y pruebas no autorizadas por la COFEPRIS, así como el aseguramiento de las instalaciones clínicas que fueron clausuradas tras defraudar a varios pacientes cachanillas, que pagaban hasta $15,000 por la supuesta cura. A través de un comunicado, Marco Aurelio Gámez Servín, titular de la COFEPRIS en Mexicali, Baja California, informó que el establecimiento promovía productos de dudosa procedencia, desatando un cúmulo de denuncias en las oficinas de la unidad regional. Asimismo, señaló que este martes 9 de junio, la Secretaría de Salud de Baja California ordenó la suspensión de las actividades de la Clínica Ríos, ubicada al poniente de la ciudad capitalina, por representar un daño a la salud de la ciudadanía. Al momento de realizar el operativo, los inspectores de la COFEPRIS encontraron resistencias por parte del propietario, quien se encontraba atendiendo a pacientes en su consultorio y en ese momento el doctor Ríos procedió a guardar bajo llave el supuesto medicamento y las pruebas de COVID-19, las cuales no cuentan con su legal procedencia ni están avaladas por la COFEPRIS, detalló el comunicado. Tras el aseguramiento de las pruebas y el medicamento, el director de la COFEPRIS exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad que se detecte en otros establecimientos y señaló que se harán los estudios correspondientes a los químicos del supuesto medicamento que receta el doctor hasta agotar una audiencia de ley en la dirección jurídica de la unidad. Acabe mencionar que Meganoticias intentó contactar al doctor Juan Carlos Ríos para conocer su versión de los hechos, sin embargo, al mencionarle que se trataba de una entrevista, dijo que se encontraba atendiendo a un paciente y que en unos momentos nos atendería, sin embargo, ya no volvió a responder las llamadas. Doctor Ríos, buenas tardes. Hola doctor, buenas tardes. Le habla Cristian Arillano, reportero de Meganoticias acá en San Luis Río, Colorado. Hola doctor, buenas tardes. ¿Qué tal doctor? Buenas tardes. Gracias por atender la llamada. Este, mire, pues... Con información de Cristian Arillano, Carlos Leiva, Meganoticias.